Para los que no me conocen, mi nombre es Claudio Avello y soy el encargado de negocios para el mercado latino en la empresa Riegel. En la siguiente presentación vamos a hablar sobre la tecnología LIDAR en movimiento o mejor dicho LIDAR en MLS. Esta presentación estará disponible prontamente en nuestro sitio web www.riegelusa.com. Aproximadamente dos o tres semanas más podrán descargar la presentación completa para su posterior uso y análisis. Durante la presentación podrán hacerme preguntas, comentarios, los cuales voy a responder al final de la charla. Si el tiempo no me lo permite, igualmente me comunicaré con ustedes directamente a su correo para contestar su solicitud de información. Vamos a esperar unos segundos para permitir que más gente ingrese. Entonces comencemos con la presentación. Aquí los temas que vamos a tratar hoy día. Como es habitual, en mis intervenciones empezamos con un antes de comenzar, en donde aclaro algunos conceptos y dudas sobre LIDAR en aplicaciones móviles. Luego conversaremos sobre el portafolio de Riegel, software de procesamiento, consideraciones y finalmente aplicaciones. Los componentes de una configuración estándar de LIDAR para aplicación móvil van a estar constituidos por el equipo LIDAR propiamente tal o sensor, el cual estará disparando cientos de miles de pulsos por segundo. Una unidad de medición inercial o IMU es un dispositivo electrónico que mide e informa acerca de las velocidades, orientación y fuerzas gravitacionales que se ejercen en el dispositivo, usando una combinación de acelerómetros y giroscopios. Con este sistema podemos determinar cabaseo, valenceo, rumbo, pitch, roll y yaw de la unidad. El IMU graba en todo momento el movimiento que ha experimentado el LIDAR a una tasa de 100 a 200 mediciones por segundo, es decir, 100 o 200 Hz, y asigna una marca de tiempo para luego tener nodos o puntos medidos con LIDAR y cada uno con información sobre los desplazamientos que sufrió para luego ser corregidos y ajustados en software. En todas las aplicaciones de LIDAR el IMU es pieza importante, pero lo es más aún cuando hablamos de LIDAR en movimiento. Aquí cobra muchísima importancia al nivel casi del sensor LIDAR. El IMU debe ser de gran calidad. De lo contrario, la gente encargada de procesos de datos pasarán mucho tiempo depurando la información, filtrando y tratando de obtener algún resultado confiable. Ejemplos de esta situación tenemos muchos en clientes que han gastado mucho tiempo procesando datos para llegar a algún resultado confiable. Un tercer componente es el sistema de posicionamiento GNSS, el cual entrega posición del móvil para georreferenciar posteriormente. El DMI, que es el Distant Measurement Unit, hablaré en detalle en la próxima transparencia. Todo esto adosado a una unidad de control o el cerebro del sistema, el cual está recibiendo a una gran tasa, 200, 300, 400 veces por segundo o un millón de veces por segundo en el caso del LIDAR. La información de cada punto y asignando una marca de tiempo, de tal forma que tengo la medición de distancia, el desplazamiento con el IMU, el posicionamiento y el sensor DMI. Además, podemos agregar los atributos externos, como son las cámaras fotográficas o sensores infrarrojo, térmico, etc. Y, por supuesto, el medio de transporte, en este caso me refiero a vehículo o trenes. La cámara, recordemos, nos entregará información vital para poder discriminar entre superficies, objetos y materiales. Recordemos que la nube de puntos que obtenemos no tiene color. El color se entrega a través de la cámara o este atributo externo. Podremos determinar propiedades con un mismo material, pero pintadas de distinto color, un poste que pertenece a una empresa versus el poste de otra empresa, la señalética de una u otra indicación vial. Recordemos que el IMU entrega información de orientación y el GNS de posición. Hablábamos sobre el DMI, el Distance Measurement Unit, que es el indicador de la distancia medida. Es una unidad que sirve para determinar cuándo el equipo está totalmente detenido. Es altamente recomendado cuando se mide en ciudad o se van a realizar muchas detenciones producto del tráfico. En carretera, tramos largos o en ferrocarril, pudiéramos prescindir de este, pero es altamente recomendable. Es recomendable incorporar este dispositivo al kit. Además, su costo es una mínima fracción del sistema y los beneficios son muchísimos. Tenemos entonces el pulso láser siendo disparado a cientos de miles, si no millones de veces por segundo. La unidad GNSS y la opcionalidad de tener cámara para asignar color a la nube de puntos. El sistema entonces debe hacer trabajar simultáneamente el LIDAR con cientos de miles de disparos de láser por segundo en un vehículo en movimiento o plataforma móvil, la cual está sujeta a aceleraciones de distinta índole. Por lo tanto, debe considerar y tener opción, noción digo, del movimiento lineal que experimenta con las detenciones y aceleraciones propias del sistema LIDAR. Aquí nuevamente refuerzo la idea de que el IMO es tan importante como el LIDAR y otros componentes que sean parte del sistema. Recuerden que estamos disparando cientos de miles de pulsos por segundo y necesitamos saber exactamente cuándo se disparó el pulso, es decir, la posición y orientación de cada uno, para poder posteriormente representar de manera correcta el entorno medido. También destacar que Riegel utiliza el método de tiempo de vuelo o wavelength del pulso para generar la nube de puntos, a diferencia de otra tecnología que ocupa solo lo que se denomina la fase, en donde la precisión es muy buena en cortas distancias, 30 a 50 metros, pero con el tiempo de vuelo o wavelength la precisión se mantiene sin importar la distancia. Es muy importante que al momento de analizar el sistema que se va a ocupar, se tenga en cuenta qué sistema de procesamiento está utilizando. De las características sobresalientes de los equipos Riegel está la capacidad de entregar nube de puntos con atributos. Es así como tenemos el multi-target, lo que nos permite penetrar de mejor manera a la vegetación, detectar y medir superficies muy pequeñas como cables, alambres, rejas. La amplitud o intensidad, que tiene que ver con la distancia que existe entre el móvil y el objeto. Refractancia, que nos indica el comportamiento del pulso láser sobre ciertas superficies y cómo podemos discriminar o filtrar información dependiendo del retorno de la señal. Es así como podemos identificar humedad, superficies iguales o similares sin importar la distancia a la que se encuentran. Otro dato importante es que utilizando este atributo de refractancia y la desviación del pulso podemos lograr eliminar la vegetación, herramienta que es muy importante al momento de realizar proyectos o mediciones. Luego tenemos la desviación de la forma del pulso que nos permite eliminar ruido en zonas de medición complejas, por ejemplo, un árbol con mucha rama entre medio, una reja, mallas de construcción, cables muy finos. Luego se produce un ruido respecto del retorno de la señal con esta desviación del pulso. Con un solo clic podemos eliminar esto que llamamos basura o ruido y obtener el mejor resultado. Finalmente, el color RGB es el que le asigna color real a la nube de punto. Recuerden que el LIDAR es una tecnología que no depende de la luz de día, por lo tanto puede trabajar en completa oscuridad. Obviamente bajo estas condiciones no se podrá tomar fotografías convencionales para asignar color a la nube, pero se podrá utilizar un sensor multiespectral o cámara térmica si se requiere. Por último, quisiera comentar que Riegel entrega a sus clientes un kit completo de hardware y software que se traduce en un paquete que es productivo desde el primer día, como nos gusta indicar. Esta característica es muy relevante porque aquí hay una gran diferencia que es importante marcar. Nuestros sistemas comenzarán a entregar resultados de alta precisión desde el primer día de uso. No se requiere otros sensores, adaptadores ni programas de análisis. Todo estará incluido y el procesamiento de la información, lo cual es clave, se realizará de manera muy eficiente, sin gastar horas o días depurando, filtrando la información para obtener algún resultado interesante. Veamos entonces el portafolio de los equipos Riegel para Riegel en movimiento o MLS. En primer término, BMQ-1HA, equipo de un cabezal. BMX-2HA, un equipo de dos cabezales. Ya pueden notar la diferencia que existe entre uno y otro. BMX-REL es el primer sistema triple para aplicaciones ferroviarias. Hablamos de trenvía, trenes, metro, etc. Y por último, BMZ, que es un kit que permite que el cliente que compró un equipo escáner terrestre pueda realizar mediciones en movimiento. Es un kit de upgrade, ¿verdad? De estático a cinemático. BMQ-1HA es un equipo de un cabezal líder con la capacidad de disparar un millón de mediciones por segundo con precisión de 5 milímetros. Estamos hablando de 250 líneas por segundo en un campo de visión de 360 grados. El alcance es de 420 metros, con capacidad de multitárguete de hasta 15 retornos. Totalmente integrado, el equipo puede trabajar en velocidades de hasta 80 kilómetros por hora. Es un equipo que posee un láser clase 1, por lo tanto, es totalmente inofensivo a la vista humana. El kit estándar, la unidad de control, la que está en todo momento grabando información del DMI, LIDAR, las cámaras, la plataforma montante para el techo del vehículo, ¿verdad? El equipo GNSS, el equipo LIDAR y IMU, por supuesto, parrilla de montaje y protección del sistema o carcasa. Además, importante mencionar, se pueden agregar hasta 4 cámaras de 5, 9 y 36 megapíxeles. Aquí vemos entonces la unidad de control tomando nota y recopilando información de los distintos sensores instalados. Importante mencionar que pudiéramos instalar un panel, una pantalla extra, de tal forma que el piloto y operador, el conductor y operador, pudieran estar viendo en tiempo real la información que se toma y así poder minimizar zonas de sombra o tener que repetir algunas zonas cuando ya se está en terreno. Repito, 4 cámaras que son posibles de adosar al sistema. El equipo, al tener un solo cabezal LIDAR, puede adoptar múltiples posiciones de orientación, un total de 7, desde los menos 45 a los más 45 grados en incrementos de 15. Este sistema de configuración flexible permite la generación de una nube de puntos con distinto patrón de toma de datos para, por supuesto, distintos requerimientos. La posibilidad de escaneo en distintas orientaciones del cabezal o el ángulo de incidencia, si me permiten, mejora el patrón especialmente en aplicaciones donde se requieren múltiples pasos. Así, al tener un ángulo de incidencia, el usuario puede determinar cuál se ajusta mejor a su objetivo de proyecto, probablemente cero para una carretera con pocos accidentes o donde solamente es el pavimento la información que se requiere, y 45 grados tal vez para tomar nota de la señalética, de las barreras de protección, etc. De los opcionales, podemos incluir cámara LIDAR, que permite una visualización de 360 grados, además de entregar color real a la nube de puntos, sirve para la identificación de señaléticas, como mencioné anteriormente, trabajos de GIS, proyectos de planificación, estudio de árboles, etc. Una segunda antena GNSS nos permite obtener rumbo o azimut con precisión cuando se recorren grandes distancias lineales. Para referencia, este equipo a 80 km por hora obtendrá un espaciamiento entre líneas de 9 cm y la distancia entre puntos en la superficie del pavimento, que es el punto más cercano al LIDAR, será de 6 mm entre puntos. Recuerden que conforme la distancia al objeto aumenta, también lo hace el espaciamiento entre puntos. Es un sistema y su unidad de control que permite la incorporación de hasta cuatro cámaras de alta resolución, como mencioné, 36 megapíxeles. Previamente hablábamos que el equipo permite la instalación sobre el techo en distintos ángulos de incidencia. Por lo tanto, según el objetivo y complejidad del terreno, el usuario podrá determinar el mejor ángulo de montaje. Al tener solo un cabezal, inevitablemente habrá zonas de sombra, las cuales serán minimizadas, dependiendo de este ángulo, ¿verdad? En la siguiente lámina les mencionaré con más atención, pero pueden ver aquí, por ejemplo, una señalética en plena carretera, en donde, dependiendo del ángulo, voy a ser capaz de obtener información total de la superficie de una cara o de otra, dependiendo del sentido del vehículo, ¿verdad? Y del ángulo que estoy aplicando al LIDAR instalado sobre el techo. Hablemos ahora del BMX 2HA, un aspecto más futurista, como pueden ver, una carcasa protectora aerodinámica. Es un equipo de doble cabezal, de alta velocidad en toma de datos, ya que duplica los recursos del equipo anterior. La distancia de cobertura sigue siendo la misma, 420 metros, pero aumentamos al doble el Pulse Repetition a 2 millones de puntos por segundo. Recuerden, hay dos cabezales. Lo mismo en las líneas de escaneo, hablábamos de 250, ahora son 500 líneas de escaneo por segundo. 15 retornos, también un láser clase 1, es decir, totalmente inofensivo a la vista. En esta tabla podemos ver la cantidad de cámaras que podemos adosar al sistema, ¿verdad? Y la cantidad de cuadros por segundo. Si tuviéramos 9 cámaras de 12 megapíxeles, llegaríamos a tener 8 cuadros por segundo con 5 cámaras, perdón, con 9 cámaras de 5 megapíxeles, llegamos a 20 cuadros por segundo. Aquí información más detallada sobre el espaciamiento entre líneas de escaneo y densidad de punto, a distintas distancias y velocidades. Esto permite que se pueda programar la velocidad de recorrido para distintas zonas del proyecto, teniendo en cuenta la cantidad de puntos por metro cuadrado a obtener. Es importante recalcar que la cantidad de puntos por metro cuadrado es fundamental, debido a que esto nos dará una clara indicación de la densidad de puntos que vamos a obtener, por lo tanto, la información que vamos a poder recopilar. Si hacemos el ejemplo de que estamos manejando a 80 kilómetros por hora y los obstáculos están a 10 metros, el espaciamiento entre líneas será de 15,7 milímetros, es decir, 1,6 centímetros aproximadamente, y los puntos por metro cuadrado serán 1,400 y fracción. Si aumentamos la distancia manteniendo la velocidad, fíjense cómo aumenta el espaciamiento a 78 milímetros, 7,8 centímetros, y los puntos por metro cuadrado llegan cerca de los 290. Esta información es vital y se debe tener en cuenta porque existe un balance entre velocidad, puntos por segundo y distancia para poder determinar los puntos por metro cuadrado que son finalmente lo que nos importa. Se puede apreciar cómo los dos LIDAR trabajan en ángulos de cobertura distintos, pero generan una zona en común de puntos en donde existe información de ambos equipos. Para ejemplificar, asignaré color a cada cabezal para que se entienda la explicación. El equipo verde podrá determinar la cara de una superficie, edificio señalética ahora de arte. Mientras el equipo anaranjado podrá observar la otra cara del objeto, minimizando las zonas de sombra. Si tenemos una señalética, claramente podemos ver que el equipo verde va a incidir en esta cara y en este ángulo de esta señalética u objeto, ¿verdad? Pero no va a tener información de la cara posterior, lo que sí va a ser captado por el equipo anaranjado, ¿verdad? Cuando haya pasado el objeto y lo pueda medir desde este ángulo. Es así como vamos a tener una zona en común, donde se obtendrá la mayor cantidad de información, minimizando zonas de sombra y eliminando, ¿verdad? El tener que volver a repetir el recorrido. Recordemos, el alcance 420 metros, la cobertura 360 grados. Aquí podemos ver la eficiencia del sistema al contar con cámaras de foto, en especial la cámara apuntando al pavimento, en un estudio de análisis del mismo. En esta imagen vemos el resultado de una medición de 80 a 80 kilómetros por hora con fotografías de 20 cuadros por segundo. Pueden ver el nivel de detalle que se puede apreciar para cada estudio del pavimento o de la ruta. Información que pudiera ser de altísimo valor para tomar decisiones de mantenimiento o reparación del área en estudio. Imaginen cuánto tiempo tardaría un método convencional en obtener esta información. Cuánto tiempo y personal se requiere para que pudiéramos llegar a este nivel de detalle de la ruta. Veamos ahora el equipo que denominamos BMX-REL. Es un sistema totalmente integrado de tres cabezales LIDAR, cada uno dispuesto en distintos ángulos de incidencia. Hablamos también de distancia máxima a cubrir de 420 metros. Lo que sí, ahora hablamos de 3 millones de personas. Pulsos por segundo. Recuerden, cada cabezal está disparando a un millón. El multitárget también es 15. Son 750 líneas por segundo. Lo que resulta aproximadamente en 7000 puntos por metro cuadrado a 3 metros de distancia. Con una velocidad de 80 kilómetros por hora. Recuerden el balance que existe entre velocidad, pulsos por segundo y distancia para obtener la cantidad de puntos por metro cuadrado. La velocidad máxima de este sistema es de 130 kilómetros por hora y podemos trabajar con seis cámaras. Este rango de velocidad permite que el sistema pueda ser integrado en el tren o tren subterráneo o metro y realizar las mediciones mientras se cumple con los distintos itinerarios establecidos. Es decir, no es necesario paralizar las actividades diarias para realizar mediciones. Esto se traduce en un enorme ahorro de recursos y la efectividad es notable. Hablábamos de seis cámaras, todas dispuestas en distintos ángulos y elevación dependiendo del objetivo del proyecto. Un cliente, por ejemplo, requiere inspeccionar los cables de electricidad porque al parecer vecinos de la zona pudieran estar adosados al sistema de manera ilegal con los riesgos que esto conlleva. Pues bien, una cámara pudiera estar apuntando la red de electrificación, otra cámara apuntando la señalética, la tercera cámara apuntando los rieles de un lado y de otro y tenemos seis cámaras que podemos integrar al sistema. La orientación de cada cabezal y sus ángulos respecto a la vertical, cada uno en distinta orientación para permitir el máximo rendimiento de toma de datos, eliminando al mínimo las zonas de sombra, ¿verdad? Esto con el objetivo de tomar la mayor cantidad de información en un solo paso y no tener que repetir el mismo trayecto. Aquí observamos cómo cada cabezal, además de tener distinto ángulo, tiene una orientación distinta. El de la derecha apuntando hacia adelante, el del centro de manera horizontal, llamémoslo, y el de la izquierda apuntando hacia atrás. Si se fijan, por ejemplo, en esta señalética, tengo la oportunidad de obtener información de la cara anterior del lado y la cara posterior con los tres lidar, sin tener necesariamente que volver a medir exactamente qué pasaba en la cara posterior de esa señalética en particular. Finalmente, quiero presentarles el kit que llamamos BMZ, el cual se puede incorporar a un VZ400i o un VZ2000i y así transformar, si me permiten, el equipo para mediciones estáticas en un equipo dinámico o MLS. Podemos ver aquí cómo el mismo equipo puede ser usado en trípode para una faena minera o cualquier estudio de ingeniería, luego sacar del trípode, montarlo en el auto y poder hacer mediciones en dinámico con el mismo sistema. El kit permite, entonces, la conversión de un BMZ400i o un VZ2000i en un equipo móvil para toma de datos en movimiento. Los alcances o distancias varían. Recuerden que los tres modelos anteriores hablábamos de 420 metros, con el VZ400i llegamos a 800 metros y el VZ2000i llegamos a 2.500 metros, pero la tasa de pulsos por segundo es inferior porque son 500.000 pulsos por segundo. En el caso de los equipos móviles anteriores, hablábamos de un millón de pulsos por cada cabezal. El kit consiste, entonces, de una unidad IMU de alta precisión, la cual se adosa al equipo, un montante que puede ser vertical u horizontal dependiendo del trabajo, sistema de sujeción para el techo del auto, el cual incluye un GNSS para posicionamiento preciso y además se puede agregar una cámara LadyBag, por ejemplo, con imágenes panorámicas en 360 para obtener color real en la nube. Aquí las dos configuraciones posibles de instalación de manera vertical para hacer un trabajo estándar y de manera horizontal si el cliente, por ejemplo, quisiera hacer un estudio del cableado eléctrico, de las pasarelas o puentes que cruzan o del pavimento apuntando el equipo hacia abajo. Este kit de integración permite tres modalidades de trabajo. La primera es la que llamamos radar, en donde el equipo realiza un escaneo en 360 mientras se desplaza. Es decir, hay una toma de datos de todo el entorno. Recuerden, sí, que las velocidades aquí varían. Debo ir a mucho menos velocidad porque el equipo tarda aproximadamente cuarenta y tantos segundos en dar un giro de 360. Por lo tanto, ya no puedo desplazarme a 80 kilómetros por hora, ¿verdad? Pero en una empresa minera, en una faena minera, mejor dicho, esa velocidad es imposible. Debo ir mucho más lento y el equipo se puede adaptar perfectamente a ese tipo de escenario. Otra modalidad es lo que llamamos 2D o modo línea, donde el equipo está fijo apuntando a una sola dirección y se realiza el scan mientras se desplaza, barriendo 100 grados en la vertical. Aquí, ¿verdad? Puedo acelerar un poco más la velocidad, pero voy a obtener información solamente de un lado o del lado hacia donde el líder esté apuntando. Finalmente, stop and go, donde obtengo máxima precisión, porque el vehículo, si bien es cierto, está montado en el techo, llega a una posición, se detiene completamente, se realiza el escaneo 360 en horizontal 100 grados en vertical, lo que tarda aproximadamente 40, 50 segundos, ¿verdad? Como el equipo BZ400i y BZ2000i tienen Wi-Fi, yo puedo controlar el equipo desde dentro del vehículo con mi celular o mi tablet, decirle que realice el escaneo, el equipo me indica cuándo está listo y en ese momento me desplazo al siguiente punto. Hablamos más o menos de 20, 25 metros entre punto y punto para que exista un traslape suficiente del área de trabajo. Esta es una modalidad de trabajo de alta precisión, se pueden lograr grandes distancias. Obviamente, en un equipo móvil propiamente tal, esto es muchísimo más rápido, pero está la posibilidad de trabajar en esta modalidad y obtener resultados de alta precisión. Hablamos de los equipos, comentemos un poco sobre el software. El software es un programa, RAID Precision, es un programa compuesto de varios módulos que trabajan internamente de manera independiente para obtener de manera automática los datos LIDAR con GNSS e IMU. Esto como resultado entrega una nube de puntos de alta precisión y totalmente georeferenciada, para lo cual podrían necesitar puntos de control durante el recorrido. El ajuste es totalmente automático, puede manejar traslape de múltiples datos de LIDAR. Está opcional el ajuste con puntos de control externo y es extremadamente rápido y robusto. Muy automático, aun cuando RAID Precision contiene distintos módulos de trabajo, el usuario solamente se limita a ingresar el dato, seguir un patrón de análisis, probablemente alguna depuración dependiendo del objetivo, si quisiera eliminar los arbustos, si quisiera eliminar señal ética o alguna superficie, aplicará filtros, exportará los datos y con un clic tendrá el procesamiento completo. ¿Algún ejemplo? Como ven aquí, la imagen de la izquierda, si me permiten, aquí. Es información sin procesar, donde va a existir discrepancias cercanas al metro, aproximadamente 70 centímetros, ¿verdad? Por la discrepancia que pudiera existir entre el IMU y el GNSS. El IMU indicando que estaba en movimiento, el GNSS diciendo que no se estaba moviendo o viceversa. Pero en la derecha, podemos ver cómo utilizando el software y los distintos algoritmos y filtros, podemos eliminar esta incongruencia y obtener máxima precisión. Por ejemplo, en la acera, que está visualizada aquí, de 70 centímetros, pasamos a un centímetro y pudiera ser mejor. El operador debe estar, con esto no tiene que estar analizando zona por zona o caso a caso para mejorar los resultados. Recuerdo un par de clientes con un equipo de trabajo y análisis de información que eran cinco personas, donde se dividían cinco kilómetros cada uno y pasaban días depurando la información, borrando, filtrando, etc. Bueno, con Right Precision, esos 20 kilómetros se pueden hacer. Va a tardar un tiempo, dependiendo del computador, pero se hacen solamente con un clic. Aquí nuevamente, imagen sin procesar e imagen ajustada y pueden ver la gran diferencia que existe entre una y otra. Comienzo a terminar. Hablemos de las aplicaciones, muchas, pero aquí dejo un listado de varias, de las cuales algunos de nuestros clientes están actualmente trabajando. Mapas urbanos, modelamiento, levantamiento de carreteras, mantención de obras viales, zonas de inundación y planes de evacuación de agua, muy importante en invierno que ahora que es en Sudamérica, señalética, información vial, manejo de redes, mantención de líneas férreas, cableado eléctrico, simulación de obstrucciones, vía libre, lo que se llama, ¿verdad? Determinar si ha crecido mucha vegetación en las líneas y esto pudiera generar algún problema con el cableado o con las máquinas propiamente, etc., etc. Cuando procesamos la información, lo que hacemos con Right Process es exportar la data en formatos estándar de la industria. Recuerden, el formato estándar de LIDAR es el llamado LAS. Hay un gran listado de opciones de exportación en que entregamos los resultados para luego ser trabajado por algún programa más especializado. Por ejemplo, el uso forestal, uso minero, etc. Autodesk, Escalipso, PointCab son algunos de los que se me vienen a la mente. No puedo dejar pasar la oportunidad de mencionar que ArcGIS lee directamente los datos como formato LAS, Dataset de Mosaico o Dataset de Terreno. Así que existen muchísimas, muchísimas opciones. Un proyecto interesante, algo que hicimos una grabación en RICAS hace poco, sobre un proyecto en Sao Paulo, donde se debía determinar la cantidad de árboles y el estado de cada uno en la gran metrópoli, la capital más grande de Sudamérica. Imagínense usted la envergadura del tamaño de esa ciudad y la cantidad de árboles y cómo poder atacar esto. En un principio comenzaron con cuadrillas en terreno. Al poco andar se dieron cuenta que era inútil, que iban a tardar mucho tiempo. Una empresa llamada MetroCubico en Brasil les indicó este proyecto con un equipo doble cabezal y actualmente trabajan haciendo el inventario. Nosotros recopilamos la información, esta información es exportada a otro software propietario, entiendo, y este software puede analizar la salud del árbol, la altura, el tipo de árbol, etc. Si el árbol está tocando un cable, el cable a quien pertenece, todo ese tipo de información y manejo se realiza con un equipo doble cabezal. De las aplicaciones, rutas viales, inspección de obras de arte. Interesante mostrar que también en túneles, les comentaba que a través de refractancia podemos determinar humedad en distintas zonas. Por lo tanto, sería muy conveniente hacer un paso y determinar si el túnel o el paso bajo nivel está recibiendo alguna descarga o alguna zona que pudiera comprometer la integridad de la estructura. Eso a través de filtros, como les decía, refractancia, por ejemplo. Obras viales, pasos sobre y bajo nivel, inspección de los mismos para el mantenimiento preventivo. ¿Verdad? Manejo de erosión por clima, manejo de aguas lluvias, como descarga, etc. En línea férrea, bueno, obviamente determinar la línea, el estado de la línea en trenes de alta velocidad es crucial determinar si han habido desplazamientos o no. Entiendo que en Francia se realiza una vez al año una medición de toda la red, utilizando nuestros sistemas. Y hablamos de trenes de alta velocidad donde no se puede permitir ningún error y se debe hacer un mantenimiento preventivo constante. Una imagen, ¿verdad? De la nube sin color, un paso bajo nivel, manejo de aguas, erosiones, humedad, etc. Recordemos que también, como estoy midiendo en 360, puedo ver el tendido eléctrico. Aquí una imagen con las conexiones de la infraestructura para un análisis de estudio de desgaste, mantenimiento preventivo, o lo que corresponda. Señal ética, obras de arte, obras de contención, demarcaciones, desvíos, rotondas, ampliaciones, mejoras de trazado. Todo lo anterior, ¿verdad? Manejo de árboles y vegetación puede ser obtenido utilizando esta tecnología. Por último, cables y líneas eléctricas, ¿verdad? Existen muchos caminos de servidumbre o caminos de acceso a las empresas. Por lo tanto, es posible pasar con un vehículo y obtener un mapa acabado del tendido de línea, la situación de cada torre, los accesos y toda información que corresponda. Muchas gracias por la atención. Vamos a dar paso a las preguntas que me hicieron o que quisieron hacerme. Les comento que voy a recibir un completo reporte de esta presentación de las personas que atendieron y qué preguntas hicieron. Por lo tanto, si no alcanzo a contestar, como les indiqué en un principio, me comunicaré con ustedes directamente para atender a su solicitud. Veamos si hay alguna pregunta. Saludos de Bolivia. Muchas gracias. Ok. Dice, en el caso de un sistema montado en ferrocarril, ¿cómo se comportan las observaciones GNSS, teniendo en cuenta las posibles interferencias causadas por los cables eléctricos? Bueno, la verdad es que no hemos tenido mayor complejidad sobre eso. Tiene toda la razón al decir que existen cables eléctricos. Pudiera existir más problemas en líneas de alta tensión, es decir, de mucho voltaje, donde sí el campo magnético generado alrededor pudiera intervenir. Pero hoy día, como los sistemas GNSS reciben multiconstelación, es decir, todas las constelaciones disponibles, GPS, GLONASS, banda L, BEIDU, etc. Si llegara a tener problemas con alguna constelación, la siguiente pudiera suplirlo. Por lo tanto, no debería haber mayor problema. Además, el sistema de más, en el caso de pasar por un túnel, por ejemplo, obviamente va a perder posicionamiento GNSS, pero en ese caso el IMU, que es lo que le iba a comentar, va a suplir esto y va a poder entregar la posición mientras perdimos posicionamiento por entrar a un túnel. Así que no debería haber mayor problema. Veamos otra pregunta. En una obra vial, ¿cuál es la distancia máxima en un solo paso? Hablamos que, dependiendo del equipo, los primeros tres que vimos, ¿verdad? Un segundo. Los primeros tres equipos que vimos... Un segundo, por favor, déjeme volver a la... Cada uno de los tres primeros BMQ, 1HA, BMX, 2HA y BMX-REL, tenían una distancia de 420 metros. Esa distancia es a la que yo aseguro precisión, aseguro obtener refractancia y poder determinar y discriminar atributos en la nube de puntos. Con el BMZ, cuando hablamos de utilizar un equipo BZ-2000I o 400I, las distancias varían, pero también varía la cantidad de pulsos por segundo. Así que existe ahí un trade-in, llamemos, entre cantidad de puntos por segundo versus distancia. Es relativo. Si hablamos de un equipo BMQ, hablamos de 420 metros efectivos, ¿verdad? Que son más que suficientes para un estudio o análisis de carretera. ¿A qué distancia tienen que estar los GPS estáticos? No creo entender la pregunta. Voy a comunicarme con usted directamente y lo conversamos, ¿verdad? ¿Se pueden hacer tramos de 10 kilómetros? Absolutamente sí, 10 kilómetros y más. Esto va a depender simplemente del objetivo del proyecto, la cantidad de puntos por metro cuadrado que el proyecto va a requerir. Recordemos, si estoy midiendo solamente el pavimento para hacer una mantención o si necesito saber cómo están las barreras de contención de accidente, las señaléticas, las demarcaciones y un sinnúmero de factores, la velocidad va a ser menor o sugerimos que sea menor, ¿verdad? Pero manejando a 80 kilómetros por hora, 10 kilómetros va a ser muy sencillo de hacer. Así que definitivamente sí, sí se puede hacer tramos de 10 kilómetros. Aquí más saludos, muchas gracias. Gracias por las felicitaciones. Saludos desde... Aquí me dicen que dé saludos a Tommy Guardia del Instituto Geográfico de Panamá. Así que un abrazo, Tommy. Argentina, muchas gracias. ¿Cómo funciona en túneles? Bueno, les comentaba, el equipo va a escanear. En túneles vamos a utilizar el IMU o pudiéramos utilizar puntos de control si esto fuera para gran minería. Pudiéramos poner puntos de control, estos refractantes en algunos lugares, de esta forma poder amarrar el levantamiento lidar a la cartografía local y georreferenciarla. Pero en túnel va a funcionar perfectamente. Si lo único que vamos a prescindir en túnel va a ser el posicionamiento GNSS, el cual podemos suplir al tener puntos de control. Hola Claudio, quiero saber si al tener un sistema de otra empresa, MX7, se puede integrar el LIDAR y el IMU a Planix, etc. Ok, tengo su dirección y su correo. Me voy a contactar por interno y lo conversamos. Muchas gracias de Panamá. Bueno, cuando hay pérdida de precisión y me quedo sin GNSS y solo IMU, un túnel en curva larga y distancia. Ok, claro, probablemente está hablando de que venía haciendo un levantamiento en carretera y hay un túnel prolongado en curva, donde obviamente perdí posicionamiento GNSS, pero mantengo el IMU. El IMU va a mantener y va a entregar posición, pero no va a ser eterno. Es decir, si el túnel mide muchos kilómetros, probablemente voy a perder en algún momento precisión. Sin embargo, como decían hace un momento, aquí va a ser interesante tener puntos de control para poder amarrar y así suplir lo que perdí de GNSS. Es totalmente posible hacerlo, simplemente, y tal vez requiere una planificación más exhaustiva. Estoy seguro que cualquier túnel va a tener al interior puntos de control que fueron dejados por el constructor o por la empresa encargada de hacer el mantenimiento. Así que yo perfectamente puedo tomar esos puntos, poner un refractante, pasar con mi sistema montado en el vehículo o en el tren y luego utilizar esos mismos puntos para amarrarme de ahí, si me permiten la expresión, y poder georreferenciar. Es perfectamente posible, se suple, ¿verdad? Como digo, la pérdida de GNSS con refractantes en terreno o puntos de control. Sobre el IMU y GNSS, ¿es posible trabajar en modo RTK o N-Trip? Sí, es perfectamente posible. Recordemos que RTK entrega la mayor precisión que se puede obtener en un sistema GNSS en movimiento. Así que mientras tenga RTK y esté llegándole corrección al sistema, va a poder trabajar y esa corrección puede ser vía UHF o N-Trip o incluso banda L, ¿verdad? Con estos satélites geoestacionarios que venden el servicio y donde aseguran una precisión menor a los 10 centímetros. Es perfectamente posible, sí, 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 de todas maneras. Y aconsejable, en tramos largo, si estoy midiendo en desierto, o como yo suelo decir, en el medio de la nada donde hay una carretera, obviamente obtener posicionamiento preciso a través de las distintas constelaciones va a ser un plus, va a ser absolutamente recomendable. Bueno, vamos a dejar hasta aquí la presentación. Quisiera despedirme, no sin antes mencionarles, que tenemos un canal donde estamos publicitando y hacemos conversación que llamamos RaiCast. Es una conversación que dura 15 o 20 minutos, donde entrevistamos a gente del área, profesionales, colegas de ustedes, ¿verdad? Que nos comentan sobre algunos proyectos interesantes, experiencias que han tenido utilizando la tecnología LIDAR de Riegel. Conversación de 15 o 20 minutos muy amena. Hemos hecho un par en español, vamos a grabar algunas en portugués, que ya están disponibles, por supuesto hay muchísimas en inglés, y están disponibles para ustedes. Antes de irme, por favor, tomen nota de mi número telefónico y mi correo e-mail para hacerme llegar sus consultas, preguntas, comentarios, lo que sea, con toda confianza, contáctenme en cualquier momento y con todo gusto, respondo a sus solicitudes de información o comentarios. Simplemente agradecer por la confianza, agradecer por su tiempo, desearles un buen día, a cuidarnos todos, y les mando un gran abrazo virtual. Muchas gracias.